Escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor presidente. Como lo sabemos muy cerca, porque mantenemos nuestros afectos, nuestro cariño recíproco. Siempre recuerdo la frase de José Martí que dice que amor, con amor se paga. Y el pueblo de Tlaxcala es un pueblo muy generoso, un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo ejemplar. Y por eso estamos aquí y vamos a seguir visitando los pueblos de Tlaxcala. Me gustaría recorrer de nuevo los 60 municipios de Tlaxcala. Tengo la dicha de conocerlos todos. Ahora ya es distinto porque tengo que viajar por todo el país para visitar lo más que se pueda de los pueblos de México. Este programa, esta obra es muy importante porque, como aquí lo mencionó el Gobernador y también el Ingeniero Jiménez Esfriu, se reactiva con la industria de la construcción, la economía en esta difícil circunstancia por la pandemia del coronavirus, tenemos que ir poco a poco regresando a la normalidad, a la nueva realidad. Y se tomó la decisión que tres actividades productivas se abrieran, desde luego con cuidado con los protocolos de salud para no exponer a los trabajadores, para no exponer las vidas de seres humanos. Esas tres actividades son la minería, la industria automotriz y la industria de la construcción. En el caso de Tlaxcala, es muy importante la apertura de la industria automotriz, porque me decía el Gobernador, y es cierto, aquí en Tlaxcala hay muchas plantas de autopartes, y esto vino a ayudar al reinicio de la actividad productiva en esta industria. Y lo otro que es fundamental, pues es la industria de la construcción, el que podamos seguir avanzando en estas obras, que le tomo la palabra al ingeniero Jiménez Espriú y desde luego a los de las compañías constructoras que están haciendo esta obra, les tomo la palabra de que van a terminarla a mediados de septiembre. Y no solo les tomo la palabra, hago el compromiso de que voy a estar aquí a mediados de septiembre para la inauguración de esta obra, en compañía del ciudadano Gobernador, del Presidente Municipal, de todas las autoridades. Y vamos a seguir ayudando, apoyando a Tlaxcala. Estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero le estamos dando la preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Pero esto no significa marginar a nadie. Tenemos que gobernar para todo el pueblo, pero también tenemos que convencer de que por humanismo se tiene que atender a la gente más necesitada. No tiene que endurecerse el corazón. Tenemos que ser fraternos, solidarios, humanos. Por eso en todo el país y en Tlaxcala en especial se están aplicando programas de bienestar. Aquí informo que hay 27 mil jóvenes de Tlaxcala, 27 mil que están trabajando como aprendices, que a pesar de la pandemia siguen recibiendo su salario. El objetivo mínimo que se les da para que se capaciten, se formen es atender a los jóvenes, no dejar a los jóvenes a la deriva y no permitir que los enganchen para que tomen el camino de las conductas antisociales. Por eso ese programa Jóvenes Construyendo el Futuro es muy importante. Aquí también en Tlaxcala, 3 mil 75 jóvenes que estudian en el nivel superior en la universidad tienen su beca 3 mil 75 jóvenes 2 mil 400 pesos mensuales reciben cada uno. Aquí también en Tlaxcala casi 50 mil para ser exactos 52 mil 199 estudiantes de preparatoria tienen su beca y ahora aprovecho para decirlo ya lo de las becas se elevó a rango constitucional se reformó el artículo 4º de la Constitución y ya es un derecho la pensión a los adultos mayores la pensión a niñas, niños con discapacidad el derecho a la salud a la atención médica y los medicamentos gratuitos y lo mismo es un derecho el que se reciban becas para que estudien niños adolescentes de todos los niveles escolares de familias de escasos recursos económicos también se están entregando 30 mil becas para estudiantes de preescolar primaria y secundaria aquí en Tlaxcala están ya funcionando dos nuevas universidades públicas en el estado de Tlaxcala aquí en Tlaxcala 423 escuelas de preescolar primaria y secundaria ya están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento de las aulas y de los planteles educativos el programa se llama la escuela es nuestra y desde la tesorería de la federación se manda el dinero a la sociedad de padres de familia de cada escuela de acuerdo al número de alumnos que tienen si es una escuela de 5 a 50 alumnos 150 mil pesos si es una escuela de 50 a 150 alumnos 200 mil pesos si es una escuela de 150 alumnos o más 500 mil pesos por ciclo escolar para que las madres padres de familia con su comité se hagan cargo de manejar estos fondos y se le dé mantenimiento a las escuelas también aquí como lo mencionaba 80 mil adultos mayores de Tlaxcala 79 mil 897 adultos mayores todos los adultos mayores están recibiendo una pensión y como lo expresé ya es un derecho constitucional ahora que venía la pandemia decidimos adelantar cuatro meses la pensión de adultos mayores para que se quedaran nuestros ancianos respetables nuestros queridos ancianos en las casas que los cuidaran los familiares como sabemos los mexicanos cuidar a la gente mayor esto nos ayudó mucho porque se salvaron muchas vidas porque se le cuida al adulto mayor mayor aquí en Tlaxcala como en todo México hay la costumbre de estar unidos en la familia con todo respeto en otros países no es así por eso en otros países padecieron mucho los adultos mayores porque en otros países lo digo con todo respeto tienen a los adultos mayores en asilos y en nuestro país no tenemos esa costumbre tenemos a nuestros adultos mayores en nuestras casas y ahora con la pandemia en esos países donde hay asilos de ancianos ahí fallecieron muchos adultos mayores entonces este programa va a continuar ya el mes próximo viene de nuevo otro apoyo que vamos a procurar que sea también de cuatro meses para que se avance en la entrega de la pensión lo mismo en el caso de las niñas niños con discapacidad son 7 mil 474 niñas y niños de Tlaxcala que están recibiendo esta pensión hay un apoyo especial para niñas y niños que están en guarderías porque sus madres trabajan en estancias infantiles y se les da también un apoyo son 3 mil 192 niñas y niños que reciben este apoyo no vamos a abandonar el campo de Tlaxcala siempre lo he dicho que los campesinos de Tlaxcala son muy laboriosos la economía campesina de Tlaxcala es única es excepcional porque en pequeñas parcelas ahí tienen el maíz y también en el patio están las vacas aunque sean pocas ahí están los chivos los borregos los animales de corral de patio y todavía en la casa tienen el telar es una economía campesina completamente integrada la economía campesina de Tlaxcala con mucha productividad en poco espacio poca tierra estamos hablando de cuando mucho una hectárea en algunos casos media hectárea y ahí está la gente trabajando aquí agregaría también a la región de Puebla que es algo excepcional y pueden ser las cinco o las seis de la tarde y ahí están trabajando en el campo toda la familia mujeres hombres niños trabajando la tierra por eso vamos a seguir apoyando a los productores que no les falte su ayuda lo que era el procampo se está entregando ahora se llama producción para el bienestar y vamos a seguir comprando a precio justo lo que se produce el maíz el frijol el arroz la leche tienen precios de garantía en el caso de el maíz son cinco mil seiscientos diez pesos la tonelada el arroz seis mil ciento veinte el trigo cinco mil setecientos noventa el frijol catorce mil quinientos la tonelada y la leche ocho pesos veinte centavos el litro esto es lo que se le paga a los productores pequeños vamos también a seguir apoyando en materia de salud atención médica medicamentos gratuitos ahora con esta pandemia aquí en Tlaxcala por la participación de los médicos de las enfermeras se han salvado vidas porque aquí para enfermos graves intubados hay un tratamiento que está dando resultado eso es lo que hoy en la mañana nos informó el gobernador también se van a constituir 71 sucursales 71 sucursales del banco del bienestar son como dije 60 municipios y van a haber 71 sucursales del banco del bienestar para que todo lo que llegue de apoyo lo pueda obtener del banco del bienestar la gente sin necesidad de ir a donde existen en la actualidad las sucursales bancarias porque a veces se tienen que trasladar y queda lejos la sucursal del banco ahora muy cerca van a estar estas sucursales del banco del bienestar aquí quiero también decir que ahora con la pandemia para apoyar la economía se están entregando algunos créditos ya mil cuarenta y siete pequeñas empresas de Tlaxcala mil cuarenta y siete pequeñas empresas de Tlaxcala recibieron crédito de 25 mil pesos cada crédito a pagar en 36 años perdón 36 meses se les entregan los 25 mil pesos la tasa de interés es la más baja 5.5% anual es la tasa del Banco de México y en tres meses no abonan nada hasta el cuarto mes empiezan a pagar van a empezar a pagar 700 pesos pesos mensuales 32 meses y así van a pagar su crédito de 25 mil pesos esto se complementa con créditos que estamos entregando a la palabra también a pequeñas empresas familiares aquí en Tlaxcala vamos a entregar 7 mil créditos para la economía formal tiendas comercios talleres y para la economía informal los que se buscan la vida como pueden que ahora con la pandemia también han resultado muy afectados quiero anunciar aquí decirle al gobernador que así como estamos destinando un poco más de 200 millones de pesos para esta obra del gobierno federal que vamos a inaugurar a mediados de septiembre casi en ese tiempo mejor dicho hago el compromiso para que ese mismo día iniciemos obras de mejoramiento urbano vamos a destinar le anuncio 500 millones de pesos para obras de mejoramiento urbano y de vivienda mejoramiento ampliación y construcción de vivienda en Tlaxcala un presupuesto para este año de 500 millones de pesos para Tlaxcala vamos a seguir adelante trabajando juntos con los gobiernos municipales y con el gobernador de Tlaxcala que ha trabajado con nosotros de manera coordinada y lo hemos hecho independientemente de las banderías partidistas porque podemos pertenecer a organizaciones a partidos distintos pero ya cuando estamos ocupando un cargo cuando ya tenemos un encargo una responsabilidad tenemos que gobernar para todos partido como su nombre lo indica es una parte gobierno es para todo el pueblo y aquí en Tlaxcala nos hemos entendido muy bien con presidentes municipales y con el gobernador de Tlaxcala al que le agradezco mucho por su apoyo por su respaldo por este trabajo en comunión este trabajo en coordinación de el gobierno de Tlaxcala y el gobierno federal no digo adiós sino hasta pronto nos vamos a volver a encontrar aquí en este mismo lugar y ya no con la misma gente ya para entonces yo creo que ya vamos a poder estar más para la inauguración de esta obra muchas gracias de todo corazón muchas gracias aplausos